He venido por la zona bastantes veces, algunas veces, porque me gusta mucho y porque le gusta mucho a mi familia. Los miembros de la familia, tengo dos hijos, días mayores, un hijo y una hija, que no viven aquí, pero han venido los dos. Y les gusta pasearse por esta zona, y sí que he venido por... Cierra de la Ventana está muy cerquita, ¿verdad? Sí que he venido por aquí. Pero en fin, Toskis, Toskis, la primera vez. Bueno, a ver, cuéntame un poco el objetivo de esta visita, de esta recorrida que está haciendo por acá. El objetivo, primero y principal, es pasar el domingo con los amigos españoles. Donde haya españoles en la jurisdicción, hay amigos. Y entonces, pues es muy importante mantener el contacto con todo lo que sean sociedades españolas. Por desgracia o por suerte, según cómo se mire, yo no puedo estar con todos, permanentemente con toda la jurisdicción. Tengo una jurisdicción de un millón de kilómetros cuadrados, o sea, dos veces España. Y claro, pues no puedo estar atendiéndolas, pero por desgracia. Por suerte sí que puedo hacer viajes por una región preciosa de Argentina, de un país precioso. Y el objetivo es, pues esta vez, venir aquí a Toskis a estar con los españoles, con los de la sociedad española de aquí. También es muy importante el objetivo de tomar un buen cordero, que me apetece mucho. Bueno, digo, este tipo de visita, más allá de ser algo descontracturado, ¿no? Más de sociabilizar, digo, también creo que le permite de una u otra manera, a ver, levantar información, ¿no? A ver cómo está la situación, buscar información, ver la situación de cómo está en cada localidad. Sí, desde luego, desde luego que lo permite. Ahora con los medios que tenemos mucho más ricos, pues esta información se consigue por WhatsApp y por correo electrónico también. Pero desde luego no es lo mismo que te lo diga una persona mirándote la cara y que se ve, se ve efectivamente cuáles pueden ser las necesidades y las aspiraciones. Y además los logros y las ganas, sobre todo las ganas que tiene la gente. A mí me impresiona y me resulta muy grato ver, bueno, españoles, que además de ser españoles son argentinos. Entonces, mis ganas de mantener el prestigio nacional español y de mantener la buena relación hispano-argentina en los diversos municipios que he visto de mi jurisdicción. ¿Cuáles son las mayores demandas que tiene el consulado por parte, por ejemplo, de asociaciones españolas como acá, por ejemplo? Bueno, gracias. Por parte de las asociaciones, pues no lo sé, esa pregunta tendría que ser para los presidentes de las asociaciones, más que para mí. A ustedes les llega la solicitud por parte de ellos también, ¿no? Perdón. Por parte de ellos también a ustedes les llegan solicitudes, ¿no? Digo, demanda, necesidades. Lo que, bueno, lo que pueden necesitar en algunos casos las sociedades y los viceconsulados es orientaciones en esto de cómo canalizar las muchísimas solicitudes de nacionalidad que estamos recibiendo después de la aprobación de la llamada ley de nietos. Y en realidad a mí lo que me choca es que hay bastante pocas demandas, bastante pocas solicitudes. Sobre todo lo que sí hay es un deseo de que se cuente con ellos, de que se sepa que existen, de mantener ese contacto con el consulado. Deseo que espero satisfacer y que por mi parte voy a hacer lo posible por satisfacer. Bueno, la idea seguramente después de disfrutar ese cordero que está ahí afuera va a ser esta charla de camaradería, ¿no? Sí, después sí, durante y antes, sí, claro, naturalmente. Bueno, se vuelve. Uno espera que no sea esta la primera ni la última visita acá a Torquín. La primera, sí, la última, espero que no. Espero que no. La paz se viene, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós.